La tensión, los nervios. La tensión de hacer mucho tiempo que no jugaba, viene a reemplazar a Rossi, lo iban a mirar todo. En la bombonera. En la bombonera. Más allá de toda la experiencia que tenga, de todo el tiempo que hace que juega en Europa. Te pone nervioso igual. Exactamente. Si no te pone nervioso, no tenés que jugar más. Si no sentís ese cosquilleo o esos nervios de cada partido, y ya no tenés mala sensación de cuando sos chico. ¿Está a la altura de Rossi? ¿Es mejor que Rossi? ¿Es diferente? No, dije que fue mejor. Perdón, el mejor nivel de Chiquito Romero es indudable. Bueno, pero el mejor Chiquito Romero me parece no hay dudas con respecto a Rossi. ¿Qué? Arquero que tuvo una finalista del mundo. ¿Qué? ¿Mejor Rossi que tuvo? Y tuvo mancha. En su mejor nivel, sí. No, no, Romero. Romero mejor que Rossi en su mejor nivel, finalista del mundo. Acá hay un tema también de edades y de momentos. Justo coincide el mejor momento de Rossi que se va con un momento de inactividad de Romero. Por eso lo comparamos, si no, no habría comparación, por lo menos para mí. El arco de boca está bien cubierto. Está bien que juegue Chiquito Romero si esa es la decisión. Chiquito Romero, estando bien de salud, tranquilamente puede ser el arquero de boca y dando garantías. Ahora, yo creo que en estos partidos juega por portación de apellido. ¿Cómo? ¿Por qué? No pasa nada. Sí, pero no está mal tomada la decisión. Es una persona al volante que viene así y de repente va a poder ser así. Venía, ven, ven. Acá van a decir que... A ver, no está mal tomada la decisión porque hay jugadores que juegan por portación de apellido. ¿Para vos es mejor Javi García? Mirá, venía rindiendo fenómeno Javi García. Fue figura incluso en el partido que Boca pierde con Rossi, destacado por todos. Y no recuerdo partidos malos de Javi García en el arco de Boca. Ahora, si la apuesta es Romero porque tiene más apellido y merece arrancar él defendiendo el arco de Boca, es una decisión que hay que asustar. Pero no estás en contra de jugar por apellido. Yo lo hubiese dejado a Javi García. Pero gringo... Ah, bueno, ok. El consejo lo trae Romero para que ser arquero titular tiene que empezar a atajar. Está bien, está bien. Es una buena decisión. Pero no es porque... A mí me da la sensación que no es porque no valoran lo que hizo Javi García. Es porque el plan era que Romero reemplace a Rossi en su momento. Yo creo igualmente... No solo eso, porque buscan un arquero superador para mí. Claro. Yo creo igualmente que Javi García es de los mejores arqueros que tiene el fútbol argentino, con muy poca prensa. Él no hace mucho por destacarse en ese aspecto, es silencioso, pero es uno de los líderes del vestuario de Boca. Ahora, en cuanto a actuaciones, no se le puede reprochar absolutamente nada. Igual hay que ver todo, porque por ahí él también se siente cómodo así. Porque si vos decís que es uno... ¿Quién? García, digo, porque por ahí podía ir a buscar a otro lado, a Tajar también. Porque en Racing, lo único que fue o que tuvo mucha más continuidad fue en Tigre. Sí. Que estuvo, creo que, muy buenas actuaciones. Después fue a Racing y fue segundo. Al Ternón, sí. Claro. Y cuando tenía la posibilidad por ahí de poder ser primero, también decidió ir a Boca a esperar. ¿Desde dónde justifica, Chiquito? La pregunta va en serio. No, digo, por eso nosotros hablamos y depende de cada uno lo que quiere para su carrera. ¿Cómo se justifica, Chiquito, la titularidad del arco de Boca si no es por su nombre? Si solamente se había mostrado en 45 su nombre, es todo por el currículo. No, está bien, pero una vez que lo contratan a Chiquito, ya Javi sabe que va a ser suplente de Chiquito. Después va a competir, está claro, pero... Pero dijo para ponerlo. Cuando se traen a Chiquito, vos sabés que va a salvarlo. Pero, perdón, es la historia de cada jugador que llega después de quedar libre o de un tiempo en actividad. Lizandro López llegó a Boca y tenía tres partidos en la temporada europea previa. Y, sin embargo, rindió o no rindió en Boca. Sí. Bueno, entonces, Chiquito Romero, si es verdad que para el arquero, para mí, el parate es más duro que para un jugador de campo. Pero él demostró que no en su carrera, ¿no? Claro, bueno. No, pero también es cierto. Igual está acostumbrado, ¿no? Compitió. Al parate, digamos, porque, a ver, ¿cuánto estuvo afuera sin atajar y atajaba cuando estaba en la selección? Era suplente de Manchester United sabiendo que... Que iba a estar citado. Sí, sí. Es más, hay declaraciones de él diciendo, si atajo 10 partidos por año y me quieren sacar el puesto y después en la selección, y ven como atajo, llegó a decir, mirás atajar a 40. Hay una entrevista donde dice, mirás atajar a 40 partidos por año. Igual tenemos un dato que lo dejamos pasar. Fue el arquero del Manchester, ¿eh? Hay que atajar al Manchester. Y pará, iba suplente porque estaba, como es el español, que también era... De Gea. David De Gea. Y jugaba, él jugaba, creo que, la Copa. La Copa. Sí, hasta que llegaba la semifinal final. Bueno, está bien, ¿qué pasa? Ahora, F y K. Ahora, y aparte se habla del nombre como si fuese algo negativo, gringo, pero el nombre y el prestigio es producto de lo que es el como arquero también. Entonces, no se ve como algo malo. En algún momento tiene que empezar a atajar para que después, evidentemente, la proyección es, cuando empiece a atajar, va a ser mejor que Javier García. Porque es mejor arquero que Javier García. Pero son todos iguales en el sentido y ahí ya va quién está mejor. Ahora, Javier García... Igual dicen que el crack es el tercero, ¿eh? Bray. Dicen. Sí, pero va a atajar en 2044. Si hay 2000... A ver. La rompió ayer el Concentral Córdoba en el partido de Recero. Si Rossi renovaba, porque la intención era que renovase, Javier García era el tercero. O sea, y Javier García, como decía el Rolfi, también, evidentemente, no tiene una pretensión de titularidad. Llegó siendo feliz como tercero de Recero de Boca, lo dijo. Y lo dijo, y no iba a atajar, no sé cuándo iba a atajar, porque Copa Argentina, está bien, lo que vos quieras, pero... Es que la idea era más que... Si no te va a atajar a Rossi, no te va a atajar a Chiquito Romero. Corregime, Luca, la información en ese momento era que el argumento de la contratación de Javier García era para sumar a alguien de experiencia en el plantel. ¿No era eso? No era porque sabía que uno de los arqueros que estaban por encima de él se iba a ir también. Yo creo que Boca lo trajo sabiendo. Ah, vos estaba Andrada y Rossi. Claro. ¿Lo proyectaban de suplente a Javier García directamente? ¿Cómo? No, 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 era tercer arquero, ya como tercer arquero de Boca. Claro, por eso digo. Pero sabían que uno de los dos iba a ir, de los otros dos. Ahora, en el pan y queso, Rossi y Romero, ¿a quién eligen? No, no. No, la pregunta es el mejor Romero o el mejor Rossi. No, Romero. No, pero está bien, pero para... No, 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 no. Esperá. Estás jugando a estos juegos que vos podés ser manager de un equipo y tenés Rossi y Romero. Hoy, ¿eh? Hoy, hoy, hoy. No es que se te va a ir Rossi dentro de seis meses, ¿no? Claro, hoy, hoy. Sí, agarrás un club, tenés a Rossi y a Romero. ¿Boca tiene más o menos en el arco que el año pasado? No, pero bueno, jugó el primer partido, un partido solo. Rossi jugó tres campeonatos. Es fuerte la pregunta porque se va a decir, Boca tenía algo más probado que era Rossi. Para mí no es tan mal la apuesta por Romero. Y que también le costó irse a Rossi. Porque nosotros nos quedamos con la parte final de Rossi. Cuando atajó penales, cuando salvó partidos. Pero también Rossi se tuvo que ir siendo campeón para después volver y pelearle el arco a Andrada. Sí. Y con... Y en ese momento, cuando Rossi fue campeón, tenía 21 años. Sí, pará. Y dijiste algo bueno. Cuando se fue a Andrada, podríamos haber preguntado lo mismo. No, es que... Y muchos respondían a Andrada. Es que todos se preguntaban. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Está de la altura Rossi a Andrada? Exactamente. Sí, es verdad. No es que fue... No, bueno, ahora el arco está tranquilo. No, no, ahora porque... A ver, Rossi le dio campeonatos a Boca. Le dio clásicos a Boca. Pero en ese momento también le dio campeonatos a Boca. Había salido bicampeón, creo. Rossi era el Ecuador más determinante del fútbol argentino. No nos olvidemos de eso. Es verdad, es verdad. Rossi fue el Ecuador más determinante del fútbol argentino. ¿Más determinante del fútbol argentino? Determinante, no al mejor. No, no, sí, ya sé. Y entre... Es un arquero que ganó campeonato. Sí, en un juego del último Boca campeón. Pero es decisivo entre dos penales. Y también en la Copa Argentina anterior. Que ganó, no sé, tres tandas por penales. Sí, sí, es verdad, verdad, verdad. O sea, una locura lo que le dio a Rossi. Rossi empezó a entrar con Romero. Rossi empezó Romero. A mí con Romero, discúlpenme. Ah, bueno, pero yo porque le jugué y sé lo que da y tengo esa sensación de Romero. Rossi empezó a entrar... No, no, pero no nos niemos. Bueno, está bien. Dejame que me diga yo. Rossi... Mi tío Atajabarro, yo no digo que mi tío vaya a jugar. Con Rossi no jugué. Bueno, no, no, mi tío no, porque está en actividad. A ver, Romero, digo lo mismo, aunque algunos se enojen, que digo lo mismo con Valdés. Hay que probarlo. Romero tiene un gran nombre. Su último gran rendimiento de Romero... Su último rendimiento fue en 2014. Está bien, pero vos querés probar a todos, no te la jugás con ninguno. Pero, perdón, cualquier jugador que venga... Porque en el Manchester United, perdón. ¿Y cómo haces? ¿Por qué no haces una cosa? Porque no jugaban. ¿Por qué no lo contratás un mes antes? ¿Por qué no contratás vos a lo jugar un mes antes? Lo probás un mes y después... Yo soy de los que no se enamoran. Claro. Yo soy de los que no se enamoran con anticipación. No, bueno, pero tenés que tener algo. Pero no lo digo porque vos... Tenés que ver algo. También te lo... A ver, cuando Río contó Solari dije lo mismo. Lo que pasa es que... Vos me decís ahora... A ver, cualquier incorporación... Caso diferente es Nacho Fernández, que ya rindió con una camiseta. Yo cuando Messi, un jugador, rinde un partido... No lo sabés. Pero también podía volver Nacho y no rendir. ¿Por qué tenía que rendir por lo que hizo? Dijiste que con Solari dijiste lo mismo. ¿En serio dijiste lo mismo por un jugador? ¿Cuánto pagó River? ¿Seis millones? Sí. Hay que verlo. No, no dijiste lo mismo. Sí, dije lo mismo. Bueno, pero pará, pará. Sí, señor, dije lo mismo. ¿No? Si hay que ver. Pero pará, no, no, perdón. Si vos ponés seis palos por un jugador que hay que ver, yo lo quería... Bueno, mi opinión, Brito pensaba diferente y Riquelme pensaba diferente. Te pregunto. Mi opinión es que un precio no te garantiza. ¿Te parece normal en un club poner seis millones por...? No diría Solari, ¿eh? Seis millones por un jugador que hay que ver si pinde. Y Garantías no te da nadie, ¿tenés? Garantías no te da nadie. No, a vos te debería parecer una locura. Garantías no te da nadie. No, porque como él no pone... No, Garantías no te da nadie. No, Garantías no te da nadie. Chiquito Romero, Chiquito Romero, no le va a pesar la camiseta de Boca. Allá se puso camiseta pesada y sobre todo la de la selección argentina. Lo único que se duda de Chiquito Romero es el físico. Si él está bien de salud, el arco de Boca le va a quedar pintado. No, 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 para mí no es físico solamente. Para mí, ante la pregunta, si no tiene más o menos... Ahora me decís qué más. Ante la pregunta tuya, para mí Boca, comparativamente al campeonato pasado, este Boca es mejor, tiene más. Aún perdiendo a Rossi, que era enormemente gravitante, Boca, por promedio, para mí tiene más. Con la llegada de Chiquito Romero, que es un arquero que puede atajar tranquilamente, de Valdez, de Merentiel, de X Fernández, para mí el plantel, y con los jóvenes como Langoni, que van a estar crecidos políticamente. Para mí este Boca es mejor que este año pasado.